Entre Teres en Familia Aquí en este segmento, luego de hacer esa mención de nuestro detergente líquido premium mítido de Industrias Maciel, pues le damos la bienvenida a la invitada del día de hoy. Ella es joven, hermosa, inteligente, pero sobre todo está trabajando para ir detrás de sus sueños. Ella es Alejandra Plasencia, que nos acompaña en el día de hoy. Me dicen a mí que como que el nombre de Plasencia como que no te pega. ¿Por qué? Porque se oye como para una mujer muy adulta. ¿Eso es tu apellido? ¿Eso es tu apellido? Yo pensaba que era un nombre. Ese es mi apellido. ¿Eso es tu apellido? Buenas noches, Rosy. Bienvenida. Me siento muy orgullosa de que me hayas invitado a tu programa. Muchas gracias. Y nosotros felices de tenerte porque sabemos que estás pues caminando y dando pasos poquito a poquito para lograr tus sueños. Y esa es la idea, que te acompañe tu madre, ¿verdad que sí? Sí, siempre. Siempre. Eso también es importante porque recibes el apoyo de tu familia. Sí, siempre. Gracias a Dios. Alguien me preguntaba ahorita cuando vio la publicidad en las redes. Esa muchacha es de La Vega. No, es de Moca. No, yo estoy seca. Sacudí y me dio por buen carro. Eh, bien dicho. ¿Dónde te criaste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde vives? Eh, yo me crié en Jenny María II, mis padres Rosa Iris Marte y mi padre Luis Alejandro Plasencia. Eh, me crié allá en Jenny María II y vivo allá. Ahí está la respuesta. Sí, tú eres... No soy de la reina. Tú eres hija única, tienes hermanos, cuéntame. Yo tengo un hermano de parte de padre, pero soy, ¿cómo quien dice, hija única? Porque, o sea, mi hermano no se creó con nosotros. Literal, eres la reina de la casa. Sí. En todos los sentidos. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho joven. Ahora diecinueve. Jovencita. Ahí estamos viendo algunas fotografías de Plasencia. Usted va a poder ver imágenes de algunas cosas de las que has estado haciendo. Sí, eso fue en mis rosarios. Tú participaste en... En el año 2017. Muy bien. Y fuiste ganadora como reina. Sí, como reina. Cuéntanos tu experiencia dentro de mis rosarios. Eh, mis rosarios. Bueno, ahí fue que, como quien dice, me di a conocer. Ese fue tu primer encuentro con el modelaje. No, en verdad, o sea, me di a conocer, pero mi primer encuentro fue en figurinas, la academia de Janibel Cepin. Ahí te formas en el mundo del modelaje. Sí, ahí me formé. Y luego me inscribí en mis rosarios. Y salí ganadora. Aprendí muchísimo. Pero luego en este concurso, en el que participé en mis bellezas del Caribe, ahí como que me pulieron y ya estoy mejor. Qué bueno. Bueno, sabemos que hoy en día ya el tema de las medidas, quizás de tamaño y otras cosas que se tomaban en cuenta físicamente, para una joven llegar al mundo del modelaje, han dejado de ser quizás como antes. Sí. No son tan estrictas, sino que se está buscando una belleza más natural y algo que sea más real. ¿Qué piensas tú en torno a eso? Bueno, ya eso se va a ir descartando porque no solo es el físico, ¿verdad? O sea, es un complemento. Por ejemplo, en mi concurso en el que participé, en mis bellezas del Caribe, son tres categorías, latín, la petit y la miss. Yo gané en la categoría petit, que son de tamaño pequeño y mayores de edad. Latín ya son menores, pero son altas. Y la miss son altas y mayores de edad. Esta corona que llevas y esta banda, así se llama, pertenece a esa categoría que ganaste. Sí, al apetite. ¿Cómo te enteras de este concurso en el cual participas y dónde se realizó? Bueno, este concurso me enteras por las redes sociales, en verdad. O sea, que ya todo se mueve por ahí y mis amigos comenzaron a mencionar, Alejandra, participa, que tú eres buena. Y yo, bueno, en verdad fue un reto porque fue en Santo Domingo y tenía que ir todos los domingos en Guagua, por cierto, porque en verdad hay mucho sacrificio. O sea, que hay que hacer esfuerzos, pero sobre todo también, aparte, hay que hacer una inversión. Sí. Y que tú debes, pues, contar con gente que te apoya. Sí. ¿Tienes tú que mencionar a personas especiales? Sí, me ayudaron, me dieron mucho patrocinio, Industria Macier, también está la Alcaldía de Moca, Misael Bencosme, que me tomó las primeras fotos. Siempre me ha apoyado Misael, yo lo quiero mucho. Y son gente con mucho talento y sobre todo las personas que han mencionado y las empresas también apoyan al talento nuestro. También Carlos Alberto me ayudó, me están ayudando con mi vestuario Tienda Yasis, también Selly. ¿Quiénes más? ¿En el maquillaje, cabello? Ah, en el maquillaje, ahora mismo está Joseph, pero me ayudó Cristal también, un sin número de personas. O sea que estamos hablando que para participar en un concurso, pero también para involucrarse en el mundo de la belleza, hay que hacer una serie de gestiones para tú poder seguir adelante. Estamos aquí recibiendo una corona o una premiación, explícanos lo que está sucediendo aquí. Ah, ese es mi gente. Ah, pero ese es tus fans. Tus fans. Sí, que siempre han estado conmigo, sí, esas son mi gente de mi barrio. ¿Qué está pasando aquí ahora, traje de baño? Bueno, sí, eso fue cuando yo estaba modelando en mi traje de gala, que fue diseñado por Eddie Rimbaldi. ¿De dónde es? De Santo Domingo, muy buen diseñador. Y cuéntanos, aquí, aparte de modelar, te ponen pruebas de talento donde tú también tienes que ingeniarte, bailar, actuar. Cuéntanos qué tal. Yo fui la ganadora con la máxima puntuación en la prueba de talento. Yo vi un parte de tu prueba de talento. Sí, muy lindo. Quedó todo. Mi prueba de talento fue montada por Wendy y sus bailarines, que fue Fernando y Félix. Muy buenos. ¿Cómo cuánto tiempo de preparaciones se lleva a ti? Por ejemplo, prepararte en todo lo que tiene que ver con lo físico y lo intelectual. Bueno, yo en este certamen duramos cuatro meses, cuatro meses preparándonos. Intensivamente. En los domingos. No, bien, ¿verdad? Me gusta. Me gusta. Pero, ¿qué te apasiona a ti más? Porque tú estás en el modelaje, pero de ahí se pueden desprender otras cosas, como qué, presentadora de televisión, actuación. Y en este caso estás estudiando pedagogía, o sea, como que no va de la mano. No, yo sé que no. Luego yo voy a estudiar comunicación social, o sea, ya yo, ya en verdad yo que estoy en la universidad, me quedo un año. Y yo voy a seguir preparándome, yo quiero estudiar comunicación social. Eso es bueno y es importante que nuestras chicas lo sepan, que estén viendo el programa. Que no es solamente tener el deseo de ir a modelar, es que también hay un proceso previo de preparación y que usted debe tener aspiraciones también. ¿Qué consejo tú le das a aquellas jóvenes que desean participar en un concurso? ¿Qué pueden aprender? Que se animen y que luchen por sus sueños. En verdad, esto no es tan fácil porque yo no lo voy a vender todo a color de rosa. Siempre hay bajas, siempre hay altas. Como todo en la vida. Sí. Están los chismes, como siempre. Pero eso no hay que ponerle mucho asunto. O sea, yo sé el trabajo que hice y sé que me esforcé para eso. Y nada, que luchen por sus sueños, que trabajen para eso, que es muy bueno esto. ¿Cómo está tu mamá por allá? Yo voy a ponerte papel aquí para que tú no la veas. ¿Cómo tú estás a nivel de novio, de enamorada? Porque ella es muy joven todavía. Pero ajá, pero ella puede tener novio. No mire para allá. ¿Vas a responder eso? No, las papitas y chinas. Ah, tu papita también. Argentina, no, no me aseguro, pero no, yo... Había que preguntárselo, pero ven acá. No, yo no tengo novio. Todavía no tiene novio, pero ella supongo que va en el camino, en el proceso, ¿verdad? Está en edad, ¿verdad, doña? ¿Esto se lo permite? ¿Esto es un poquito libre? Si te lo permito. Sí, ella se puede. La regla, o sea... Dice su mamá que ella la apoya en todo y lo más importante es contar con el apoyo de la familia. Y aquí cuando... Si está dentro de las reglas. Claro que sí. Y aquí vemos a tu madre también, tu padre te da mucho seguimiento porque te conocemos y te hemos visto en actividades, te hemos visto con él. Y esa relación es muy bonita y para nosotros de verdad que nos alegra que hayas ganado este concurso. Es bueno que nos diga, después que ganaste este concurso, como Miss Petit, ¿qué otras cosas pudieran desprenderse de ahí? Luego de este concurso voy a participar en Gold Universe en Panamá. Me llevarán, o sea, ya me pagarán la franquicia y todo eso. Ese fue uno de los premios. Y yo voy a representar a la República Dominicana allá en Panamá. Bueno, excelente. O sea, que no es solamente participar y estar ahí, sino que ahí vas a poder adquirir otras experiencias en diferentes áreas, conocer otras chicas que también están involucradas. Y quién sabe si traer otra corona. También. Ojalá. Placencia, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Tres Heres y compartir con nuestros televidentes y sobre todo con aquellas chicas que les encanta el modelaje y el arte. Anímense. Que se animen y que sí se puede. Claro. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Rosy. Que, sí, que Placencia sirva de ejemplo para todas las jóvenes que quieren involucrarse en el mundo del modelaje. Sí se puede. Por cierto, ya están las intuiciones abiertas al Miss Rosario. Pueden ir al ayuntamiento a inscribirse. Anímense. Claro que sí. Continuamos con más Tres Heres. Estamos en todas las redes sociales, así que comparte este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!